Vamos a verlo, vamos a verlo, mira, mira. Nos lanzamos al concierto de Luis Miguel. ¿Cómo le fue? ¡Acompáñame! Así fue el regreso a Monterrey de Luis Miguel con su Tour 2024, presentación que marcó su retorno a México. Valentina, platíquenos porque tiene algo para que las fans de Luis Miguel se calienten. Buenas brazadas estas. Hay varios modelos y todo, pero pues con la pura voz tienes. ¿Con esa las calienta Luis Miguel? Con la pura voz. Está usted muy joven. ¿Cómo conoció a Luis Miguel? Bueno, pues mi papá escucha a Luis Miguel, entonces yo de ahí agarré el gusto por Luis Miguel. ¿Qué canción le gusta más de Luis Miguel? Yo creo que hasta que... ¿Usted cree que Luis Miguel sigue siendo el rey? Claro, claro que sigue siendo el rey. Me encanta. Luis Miguel, me encantan las canciones que te llegan a la fibra del corazón, como una que se llama México en la piel. Yo soy venezolana y cuando escucho la canción de México en la piel y hoy, 22 de agosto, que me dieron el acta de naturalización, soy mexicana y espero que Luis Miguel esta noche me cante. ¿Están regresando a México después de recorrer tantos países? Claro que sí, estamos felices. Contentas porque aquí inicia el tour 2024 de aquí de México. Exacto, es una noche especial para todas ustedes. ¿Qué canción viene a escuchar? Todas, cualquiera. Debajo de la mesa. Todas. Todísimas, la chica del bikini azul. Oigan, chicas, pues a divertirse porque Luis Miguel. ¡Es mejor! Porque Luis Miguel. ¡Es mejor! Retorno a México. Sí, y creo que muy bien. Tres fechas y las tres llenas. ¿Desde cuándo lo admiras? Desde hace muchos años. 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 ¡Desde cuándo lo admira! Por mi parte es todo. Definitivamente, Luis Miguel. ¡Sigue siendo el rey! Gracias.